...con algunas de las actuaciones de carácter vandálico que hemos sufrido en la ciudad de Segovia en los últimos días, en concreto con el robo que se había producido de alguna de las letras de la palabra crismas que aparecían en el paseo de la Navidad. En concreto, la policía local ha identificado ya a los jóvenes por el robo de la X, en concreto, de esta palabra, los cuales se enfrentan a una denuncia que puede derivar en una multa de entre 1.500 a 3.000 euros, la investigación está ahora mismo en marcha y llevó incluso en el proceso de toda esa investigación hasta un coche que estaba abandonado en un pueblo de Lalfoz, etc. El robo de la letra X, que formaba parte del adorno navideño del paseo de la Navidad, por tanto ha sido ya esclarecido por la policía local, tras esta investigación que les estaba comentando y que ha llevado a la localización de estos jóvenes como presuntos autores del robo de este luminoso. La ordenanza municipal, como digo, de Convivencia Ciudadana prevé una multa de entre 1.500 y 3.000 euros por esta inflación muy grave y la investigación local de la policía local, que se ha basado en distintas declaraciones, vídeos, aportaciones de testigos, incluso por los propios denunciados en cuanto a sus declaraciones, ha concluido que la madrugada del pasado 2 de diciembre, estos cuatro denunciados ocasionaron daños a la estructura luminosa que formaba parte de la palabra Christmas, X más, instalada en el comienzo del paseo del salón y terminando por arrancar la letra X de la misma. Los autores trataron de introducir el adorno en el maletero de un coche, si bien no pudieron hacerlo por las grandes dimensiones de esta estructura y optaron por trasladarla sobre el techo del vehículo, llevándolo a un pueblo próximo a Segovia. Vaya horas después, optaron por trasladar la letra otra vez de nuevo a Segovia, concretamente al barrio de San Millán, recuerdan que se hizo ya una comunicación a este respecto por parte del ayuntamiento, y lo que hicieron fue abandonarla junto a los contenedores y una nota en que trataban de disculparse por estos hechos. El texto decía textualmente, sentimos nuestros actos y en muestra de nuestro arrepentimiento lo devolvemos. La letra vuelve a instalarse en su lugar original, como muy bien conocen todos ustedes, mientras que la policía local iniciaba estas investigaciones que han llevado a la conclusión de la detención, perdón, a la identificación de los autores del suceso. Y esto es un poco todo lo que quería comentarles al respecto. ¿Las edades de los mismos o el entorno de edades? Pues como comprenderán, al estar todavía dentro de la investigación y demás, no lo vamos a facilitar. Solo hemos identificado que son cuatro el número y que son jóvenes. ¿Qué pueblo del alfot? Tampoco le puedo dar esa información porque forma parte de la propia investigación. ¿Pero si son mayores de edad los cuatro? No le puedo decir, lo siento. ¿Vecinos de Segovia? Tampoco le puedo decir, son todos vecinos de Segovia. Bueno, bueno, bueno. Lo importante, en todo caso, es que se ha conseguido solucionar esta investigación que se ha concluido con éxito y que la colaboración de la ciudadanía y de la policía local ha permitido precisamente que se concluya satisfactoriamente, recuperando además el luminoso que se había sustraído. Y creo que es un ejemplo de lo que hacen nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad, y en concreto la policía local, a la que tenemos que agradecerle esta intervención. Y esperemos que sea uno de los últimos hechos vandalicos que últimamente se están produciendo en la ciudad de Segovia, a los que se pueden añadir tema de pintada, de expulsión de mobiliario urbano, etcétera, etcétera. Y por lo tanto quiero aprovechar esta rueda de prensa para, bueno, pues, concienciar a la ciudadanía primero a no hacer estos actos y a denunciarnos y ponernos en conocimientos de la autoridad cualquier persona que pueda vernos o que pueda tener noticias de ellos para poder perseguir a los autores. ¿De los robos en las casitas del Salón se han usado? Sigue abierta la investigación y dado que ahí todavía no hay nada que comentar, pues tampoco le puedo avanzar nada nuevo, pero sí está, se está también investigando. Sobre estos hechos no me queda claro, ha comentado un papel que ponga un coche abandonado, que el que... Pues el coche en el que iba, el de hecho en el que trasladaron la X, se fue la pista que se consiguió, con la que se consiguió tirar del hilo, digamos. Y el disco que no era suido el vehículo, no... No había robado el coche. Te equivocado, no había... Se había abandonado el coche para llevarse la... El coche que utilizaron para llevarse la luz, a llevarla, como he dicho, no en el maletero, sino en la... en la... en el techo, pues digamos que ya sirvió un poco de pista para poder tirar del hilo. No es que el coche fuera robado, ni estuviera abandonado, ni nada. Sí, con relación a temas de agresión...